Hola, ¿cómo están? Yo soy Lilia y les doy la bienvenida al canal. En el video de hoy les voy a mostrar cómo pueden pasar de un look de día a un look de noche. Y está hecho en colaboración con Clinique porque tienen un nuevo lanzamiento de su familia Even Better que se llama Pop Lip Color Foundation. Bueno, pues no sé si sabían, pero Clinique tiene un rango muy amplio de bases de maquillaje, tiene muchísimos tonos para que cada una de nosotras y nosotros podamos encontrar nuestro match perfecto. Entonces, lo que hicieron es que tomaron en cuenta todos estos diferentes tonos de bases de maquillaje que ya tienen y crearon un algoritmo que toma en cuenta la proporción ahora, que es como el Golden Number y a partir de ahí sacaron una fórmula para proporcionarte el match de tus tres tonos de labiales que te van a ir mejor que cualquier otro. Entonces, ¿qué tienes que hacer para conocer tus tres tonos de labial ideales? Entonces, punto número uno es que tienes que conocer qué tono eres de la familia Clinique. Para esto, pues puedes ir a una tienda departamental en donde vendan Clinique y te puedes hacer un test, puedes empezar a probar diferentes tonos de bases de maquillaje hasta que encuentres la ideal. Después, el test para los labiales se hace a través de una rueda que toma en cuenta el tono o el número de tu base de maquillaje y la vas a girar hasta encontrar tu tono ideal y ahí te van a aparecer en filita los tres tonos ideales. Los tres tonos que te recomienda este test van de menos a más, es decir, para cuando tienes como que un mood casual, un mood natural y al final un mood dramático. Así que si quieres ver cómo paso mi maquillaje de día a noche, pues sigue viendo el video. Comienzo con la cara completamente limpia, así que paso número uno es aplicarnos la base de maquillaje. En este caso, mi tono es el WN16. A continuación, pongo un poco de corrector y lo difumino con una esponja. Siguiente paso son las cejas y bueno, si quieres un tutorial paso a paso detallado de cómo las hago, no olvides revisar mi IGTV. Voy a sellar ahora con un poco de polvo en las zonas más oleosas como es la zona T y abajo de las ojeras. Utilizando esta paletita de Clinique, lo que voy a hacer es enfatizar un poco la cuenca del ojo con el tono de bronceador. A continuación, me voy a delinear la línea de agua superior para que parezca que tengo unas pestañas un poco más tupidas. Y aplico una capa muy ligera de máscara de pestañas. Tomo de nuevo el bronzer y lo aplico en el contorno del rostro. Ahora sí pasamos al primer tono que me sugirió la prueba y es justamente el tono 03. Este es el más natural. Este mismo labial lo voy a utilizar como rubor en las mejillas. Y así es como quedaría el primer look. Con este mismo maquillaje voy a probar el siguiente labial que me sugieren, que es el tono 04. De las tres sugerencias de labiales, este es el que más, más, más me gustó. Siento que es mi nude perfecto. Es como mis labios, pero un poquito mejor. Ahora sí, pasamos a llevar este look de día a noche. Paso número uno es retirar el labial que habíamos puesto previamente. Voy a retocar con polvo las zonas en las que a lo mejor a lo largo del día puede sacar brillo, como en la zona donde ponemos corrector y en la zona T. Con un delineador negro voy a crear un cat eye lo más pegadito posible a las pestañas superiores. Y ahora aplico un poquito de glitter en todo el párpado. Siento que esta es una de las formas más fáciles de pasar de un look casual a algo un poquito más de noche. Le doy una segunda capa de máscara de pestañas a mis pestañas superiores y agrego en las inferiores. El tono dramático que me sugieren es el número 18, así que este lo voy a ocupar tanto en los labios como para darle un toquecito también a las mejillas. Termino con mi esponja para difuminar todo muy bien y que quede mucho más natural. Y así queda mi look de noche. Esto es algo que yo utilizaría para salir. Y listo, eso es todo por el video de hoy. En la cajita de información, no se olviden de revisarla. Les voy a dejar los nombres de cada producto que utilicé en este video, así como los tonos. Y pues ya les mando un beso enorme. Nos vemos en el siguiente video. Bye.